Hola, saludos para todos, esto es lo que tenemos para ti el día de hoy. Vamos a iniciar con la información, ya fueron identificados los restos de la soldado de origen hispano Vanessa Guillén, que fueron encontrados el pasado 30 de junio. Aunque el cuerpo esté reconocible, se tuvo que hacer un examen de ADN para determinar que efectivamente pertenecen a ella. Por este crimen, se encuentra bajo custodia una mujer identificada como Cecilia Aguilar, la cual se presentará en la corte el día de hoy, lunes 6 de julio. Ahora todos piden justicia por Vanessa Guillén. Ojalá y se llegue al fondo de todo este crimen. En otra información, aquí en la ciudad de Atlanta, por lo menos 4 personas perdieron la vida y hay más de 20 heridos por múltiples tiroteos que se registraron este fin de semana del 4 de julio. El departamento de la policía de la ciudad está preocupado porque fue un fin de semana que se esperaba para divertirse y pasarla bien con toda la familia y amigos, pero los resultados que dejaron estos incidentes fueron muy violentos y preocupantes. La víctima más joven fue una pequeña niña de tan solo 8 años de edad. Como decía mi abuelo, las armas las carga el diablo y uno nunca sabe. Yo soy Aurelo Arismendi, el potrillo. Cuídese mucho y no olvide seguir usando el cubrebocas.